...anual en el marco de la Estrategia Integral de Seguridad. El Pozo 2 es la segunda cárcel de máxima seguridad que entra en operación. Tiene capacidad para recluir a 1.344 personas. Cuenta con 24 edificios diseñados para albergar 8 módulos carcelarios. Las oficinas administrativas y también habitaciones para los agentes penitenciarios. La construcción de esta cárcel es similar a la de máxima seguridad del Pozo 1 allá en Santa Bárbara. Y fue construida bajo los estándares, los parámetros de seguridad internacional. Hoy podemos afirmar que los 2.000 reclusos más peligrosos del país... ...están totalmente aislados, prácticamente la totalidad de los miembros de los dos grupos criminales... La MS y la 18 que estaban en reclusión o en las cárceles... ...representan estos 2.000 que han sido trasladados... ...entre los que estaban en San Pedro Sula y también en Támara principalmente. ...estos han sido los privados de libertad que como grupo... ...más luto y dolor han provocado al pueblo hondureño. Estas operaciones han sido catalogadas como las de mayor impacto realizadas a nivel de Latinoamérica... ...en términos de que simultáneamente en una sola operación... ...movilizar dos grupos antagónicos tan peligrosos no tiene precedente en la región. Sabíamos que recuperar la paz y la tranquilidad de los hondureños... ...pasaba por transformar nuestro sistema penitenciario en un nuevo sistema... ...que debe tener características claves, entre otras... ...la profesionalización y el establecimiento de la carrera... ...con respaldo de la academia penitenciaria... ...la inversión en infraestructura que permite el manejo diferenciado... ...de los privados de libertad... ...es decir, segmentados en función de su peligrosidad y otras características... ...además de la reducción del hacinamiento... ...la inversión en tecnología para reforzar la seguridad... ...mejorar y dar dignidad a los registros de ingresos... ...el ordenamiento de la visita... ...y aquí viene un tema muy importante... ...la rehabilitación y reinserción... ...con base a la educación y tecnificación de proyectos productivos. ...gracias a la tasa de seguridad... ...gracias a la voluntad política, al compromiso... ...de estos operadores de justicia... ...que como buenos hondureños han dado el todo por el todo... ...hemos podido avanzar en la transformación... ...de este nuevo sistema carcelario. Y quiero asegurar... ...que el proceso... ...ha comenzado... ...va en camino... ...y continúa. Todas estas acciones... ...se enmarcan... ...en el desarrollo del nuevo sistema carcelario... ...vamos a continuar... ...evitando que desde los centros penales... ...se sigan organizando... ...planificando todo tipo de crímenes... ...ya hemos visto... ...como... ...el efecto... ...del traslado... ...de los que estaban recluidos en San Pedro Sula... ...genera una nueva realidad... ...no solamente para San Pedro Sula y el Valle de Sula... ...sino para todo el país. Lo que ha ocurrido... ...en San Pedro Sula es prueba... ...irrefutable... ...de que los centros penales... ...además de haberse convertido en escuelas del crimen... ...y centros de operaciones... ...también... ...han servido como refugio... ...de estos delincuentes... ...que entraban y salían cuando querían... ...hacían lo que querían... ...y por lo menos yo... ...no podía ser como otros... ...de voltear la vista a otro lado... ...sino que estamos aquí para actuar... ...lo que hemos hecho con todo el equipo... ...de Fusino. Por eso... ...estos privados de libertad... ...al darse cuenta... ...que bajo este nuevo orden de cosas... ...no podían seguir... ...a sus anchas... ...haciendo lo mismo... ...han entrado en desesperación... ...algunos... ...como ya desde público conocimiento... ...se han jugado... ...y otros... ...han intentado fugarse... ...no podemos ser ingenuos... ...pensando... ...que no habrán otros intentos... ...que no habrán otro tipo de reacciones... ...por tanto tenemos que estar preparados... ...y las autoridades correspondientes... ...en alerta... ...veinticuatro horas... ...en diferentes turnos... ...los siete días a la semana... ...porque esta gente... ...ahora está... ...en un... ...estado de desesperación... ...que son capaces de hacer muchas cosas... ...pero también el Estado... ...está mandando un mensaje... ...muy claro... ...y contundente... ...aquí hay un nuevo orden de cosas... ...fíjense ustedes... ...desde el 22 de febrero... ...fecha en que se aprobaron... ...las reformas penales... ...que junto con Fusina... ...solicitamos al Congreso Nacional... ...y además... ...cuando días después se inician... ...los traslados... ...desde San Pedro Sula... ...se... ...genera... ...una nueva realidad... ...y es la reducción... ...de los casos de homicidio... ...a nivel nacional... ...y esa reducción... ...es considerable... ...estamos hablando... ...de alrededor de un... ...diecisiete por ciento... ...comparado... ...los días que van de este año... ...hasta la fecha... ...con los del año anterior... ...o sea que el tiempo... ...nos ha dado la razón... ...por eso pedíamos... ...le insistíamos... ...al Congreso Nacional... ...a pesar de la oposición... ...de algunos... ...que era necesaria... ...esa reforma... ...y gracias a los diputados... ...que nos acompañaron... ...y a los demás sectores... ...también que acompañaron... ...a esta reforma... ...y luego obviamente... ...el traslado... ...ambos... ...han generado... ...este beneficio... ...para el pueblo hondureño... ...y esperamos obviamente... ...que ese efecto... ...también se vuelva a repetir... ...con estos traslados... ...quiero agradecer... ...a todos los operadores... ...de justicia... ...que conforman... ...FUSINA... ...a las Fuerzas Armadas... ...a la Policía Nacional... ...a la Policía Militar... ...de orden público... ...al Ministerio Público... ...al Poder Judicial... ...a la Dirección Nacional... ...de Inteligencia e Investigación... ...en fin... ...a todos los que han contribuido... ...con esta operación... ...estamos construyendo... ...el nuevo... ...sistema... ...carcelario... ...del país... ...va a tomar su tiempo... ...ya vamos avanzando... ...de manera notable... ...van a haber reacciones... ...pero no... ...podemos detener... ...no podemos retroceder... ...un tan solo milímetro... ...un informe especial... ...este ha sido un ejercicio... ...importante... ...que reafirma... ...nuestro compromiso... ...con el pueblo hondureño... ...para recuperar... ...la paz... ...y la tranquilidad... ...a la que tenemos derecho... ...por tanto... ...no... ...podemos detenernos... ...en este propósito... ...noble... ...todos tenemos derecho... ...como seres humanos... ...a vivir en paz... ...y tranquilidad... ...eso nos va a generar... ...más inversión... ...más empleo... ...más ingreso... ...más circulante... ...más crecimiento... ...de la economía... ...y sobre todo... ...algo que no tiene precio... ...es que nuestros hijos... ...y nuestros nietos... ...vivan en un país... ...con oportunidades... ...donde se pueda... ...vivir... ...y crecer... ...tranquilamente... ...muchas gracias... ...a todos ustedes... ...y seguimos con este proceso... ...en los próximos días... ...en los próximos meses... ...nos seguiremos... ...encontrando... ...hablando... ...de este mismo tema... ...esto no se detiene... ...muchas gracias... ...buenas tardes... ...y que Dios bendiga... ...todo el pueblo hondureño... ...amigos y amigas... ...de la prensa... ...este es... ...un informe especial...